Buenos días con todos y todas. En primer lugar agradecerles por aceptar la invitación. Agradecerles a la Policía Nacional, Ejército, Casas Comerciales y personal de la Administración que se han vinculado para colaborarnos en este día. Este día no es sólo una oportunidad para rendir homenaje a nuestros mayores, sino también para reflexionar sobre la trascendental tarea de integrarnos de manera activa en la sociedad. Los adultos mayores no sólo son testigos del pasado, sino también guías fundamentales en el presente. Su experiencia y conocimientos son territorios invaluables que enriquecen la vida y brindan perspectivas únicas. En este aspecto es esencial reconocer la importancia de hacerles partícipes de las actividades diarias y considerarlos en la planificación de eventos y proyectos. es por eso que nosotros como Administración vemos a ustedes unas personas muy importantes en nuestra sociedad. Ustedes son el reflejo. Cada arruga de ustedes es una historia, cada cana es un logro y nosotros hemos aprendido mucho de ustedes. Y así como nosotros hemos aprendido mucho de ustedes, nosotros también queremos dejar algo para nuestro municipio. Aprender de ustedes, pero también que nuestros niños jóvenes aprendan de nosotros. Es por eso que nosotros estamos aquí con ustedes, dándoles el apoyo y decirles que como alcalde de este municipio siempre pueden contar conmigo, siempre estaremos ahí para poderles colaborar en lo que ustedes necesitan. Nomás decirles que pasen un buen día, que nos integremos y que no sólo sea este día, que todos los días estemos trabajando juntos, que ustedes nos den esos conocimientos, porque aquí nadie nace sabiendo, todo nos da la experiencia y quién más que ustedes, ustedes personas mayores que son quienes tienen todo ese conocimiento. Muchas gracias por estar aquí. La señorita Daniela Fuertes, que también ha estado haciendo un trabajo arduo para que este día pueda salir en orden y todo bien. Le damos el paso a Daniela Fuertes. Queridas personas mayores, familiares y amigos, hoy nos reunimos para celebrar una fecha muy especial, el Día de la Persona Mayor Colombiana. Es un momento para rendir homenaje y expresar nuestra profunda gratitud a aquellos que, con su sabiduría, experiencia y amor, han contribuido de manera invaluable a nuestras vidas y a nuestra comunidad. Las personas mayores son verdaderos guardianes de la historia, de las tradiciones y de los valores que nos definen como sociedad. Su vida está marcada por experiencias ricas y enseñanzas que van más allá de los libros y de historia. Ellos nos han mostrado el significado de la resiliencia, la paciencia y el amor incondicional. En cada arruga, en cada cana, se encuentra una historia que merece ser escuchada. Cada uno de ustedes ha recorrido un camino lleno de aprendizajes, desafíos y logros. Han sido testigos de cambios, han superado obstáculos y han creado un legado que enriquece nuestras vidas. Hoy es el día de celebrar ese legado y de recordarles a ustedes mismos y al mundo cuánto valoramos su presencia entre nosotros. De parte del señor alcalde William Andrade, la Oficina de Personas Mayores, queremos agradecer a cada uno de ustedes por su presencia y por permitirnos compartir este día tan significativo. Además, es fundamental que hoy, más que nunca, reconozcamos la importancia del respeto, el cuidado y el amor que se merecen cada uno de ustedes. Y ahora nos toca a nosotros retribuirles con atención y cariño. Queremos dar un agradecimiento especial al señor alcalde William Andrade, al Ejército Nacional, a Policía Nacional, Hospital Lorencita Villegas de Santos, Doctor Felipe Ortega, a los señores concejales, Javier Ortega, Pablo Andrade, Porfirio Madroñero, Carlos Morales, Florencio Bastidas y Franco Rosero. También a la estética, belleza y salud, Adriana Romo, a Agua Ultra, Iván Rosas, Johanna Niño, Laboratorio Muestramed, Oficina de Víctimas y la Oficina de Dirección Local de Salud. Y a todas las personas que portaron un granito de arena para que este evento se haga un día muy especial. Feliz día para todas las personas mayores y que este día sea tan maravilloso y único como cada uno de ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Florencio Rosero, concejal de aquí en el municipio de Samaniego. En esta tarde nos encontramos aquí en este gran evento que está realizando de parte de la alcaldía, en cabeza del señor alcalde William Andrade y de la coordinadora Daniela. Pues felicitarlos porque estos son los espacios que se debe aprovecharlos y que más con el adulto mayor que son las personas pues quien se lo merecen en estos años que ellos llevan de vida. Mi nombre es Paola López, soy funcionaria del Centro Bienestar San José, desempeño el cargo de auxiliar de enfermería. En este día hicimos partícipes celebrando el Día del Adulto Mayor, trajimos a nuestros abuelitos por primera vez, nos sentimos satisfechos porque cumplimos con nuestro deber, queremos agradecer al ingeniero por hacer posible y realizar este evento que se desarrolló de la mejor manera. En este día los abuelitos se pudieron distraer, hubo participación en danzas, coplas, participaron de rifas. Mi nombre es Pedro Antonio Jurado, del Salado, de 91 años que tengo. Gracias a Dios, Dios que nos dio esta oportunidad de venir aquí. Los adultos mayores queremos que pues tengamos alegría, un placer bien con mis amigos, con todos los de San Maniego. Agradecer al alcalde y a todos los compañeros que estamos aquí en San Maniego. Gracias a Dios porque somos unos hermanos, nos unimos aquí para conocernos todos, todos, todos los hermanos. Y feliz día del adulto mayor, que viva el adulto mayor. Me llamo María Bertelina Salazar, estamos felices, contentas, en este grupo Feliz Amanecer. Hemos pasado muy bien. Agradecer al señor alcalde por el día de hoy, por todo lo que se ha manifestado.